Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez En este vídeo os traigo 10 trucazos para ganar de manera súper rápida a vuestros rivales y dejarlos sin opciones a nada Así que rápidamente empezamos con el primer trucazo que se da con el peón de rey Si os gustan este tipo de vídeos no dudes en darle un me gusta porque es la única manera que tengo yo de saber si os gustan o no y así hacer más Cuando respongan E5, ya veis, las dos jugadas más populares del ajedrez vamos a sacar nuestro gambito de rey a pasear Y sí, señores y señoras, la primera trampa viene de mano del gambito de rey Os comen este peón, fijaos que estamos regalando un peón en la segunda jugada pero vamos a seguir como si nada Caballo F3, colocamos el caballo aquí y desarrollamos nuestra primera pieza Si os juegan D5, que es una jugada súper natural para desestabilizar este punto de aquí y fijaos que caballo F6 sería una jugada un poquito floja porque directamente estaríamos expulsando este caballo quizá tiene más sentido jugar D5 para luchar contra el centro entonces no vamos a capturar sino que vamos a jugar caballo C3 El negro piensa, bien, tengo un peón de más entonces cambio piezas y me voy a quedar súper bien y ahora pues una jugada como alfil G5 ya nos estaría dejando unas opciones súper bonitas de jugar Dama E2 y fijaos que ahora estamos dando un rayo láser al rey estamos colocando la dama que da jaque al rey solo lo para el caballo de aquí y mucha gente aquí piensa, os lo digo de verdad, que mucha gente hace lo siguiente como ha movido la dama voy a capturar el caballo así, vuelve a mover la dama y ha perdido un tiempo pero aquí existe esta jugada de aquí caballo F6 jaque mate increíble damos jaque con el caballo y damos jaque con la dama por lo tanto el rey no puede ir a ningún sitio oye Chesticher, ¿no vas a traer el truco de la holandesa en este recopilatorio de 10 trucos? evidentemente sí, sí es uno de mis trucos favoritos, me encanta se ha dado en muchísimas partidas cuando os juegue la defensa holandesa una defensa rara que poca gente se sabe simplemente colocáis el alfil al lado del peón y ahora dirán, bueno, esta jugada parece muy mala te expulso el alfil y no tienes mucho más que hacer pues ahora el truco viene en colocarlo aquí y tu rival rápidamente se dará cuenta que has perdido el alfil con una serie de jugadas súper sencillas te lo amenazan con este peón y ahora con este y fijaos que este alfil está totalmente perdido es por eso que ya han caído en nuestra trampa no nos importa el alfil simplemente vamos a avanzar este peón a e3 y cuando coman el alfil simplemente vamos a dar jaque mate con la dama ya que este rey no puede ir a ningún sitio y ninguna de las piezas puede cubrir este jaque pero me diréis, oye Chesticher, a ver ¿qué pasa si mi rival se da cuenta cuando hago esto y no mata el alfil? sino que juega a h5 y de esta manera ya no podemos hacer jaque mate ¿por qué? porque está protegido por la torre entonces no pasa absolutamente nada porque vamos a jugar el alfil por aquí y vamos a amenazar este jaque mate por aquí fijaos que sería exactamente el mismo jaque mate si os comen el alfil daríamos jaque mate fácil, ¿no? pero claro, me diréis bueno, pues entonces defiendo con la torre defiendo este y defiendo este ¿pero qué pasa cuando una pieza del rival nos defiende dos puntos a la vez? ¿qué podemos desviar la defensa? por ejemplo aquí con dama por peón jaque un sacrificio de dama espectacular sería mate a no ser de la torre pero cuando desvíe la torre dejará de proteger este punto y simplemente ahora nuestro alfil será el rey del jaque mate hemos ganado la partida en pocas jugadas ahora una trampa increíble para la defensa francesa esta trampa sobre todo funciona súper bien en partidas rápidas la defensa francesa es esta de aquí e4, e6 lo más normal es continuar con d4 y ahora las negras jugarán d5 esto es la defensa francesa existen muchos tipos de francesa la francesa del cambio la francesa del avance nosotros vamos a jugar la francesa del avance aquí está nuestra trampa en la francesa del avance para quien no lo sepa el punto está en el peón de d4 es por eso que las negras rápidamente juegan c5 para atacarte este peón de aquí nosotros lo defendemos con c3 con el peón de c3 fijaos nos atacan con un peón defendemos con un peón pero nuestro rival sigue atacando con el caballo de c6 sigue metiendo presión a este punto de aquí es por eso que nosotros también defendemos con el caballo pero aún más nuestro rival coloca la dama en b6 tocando también este punto y aquí es donde le paramos la trampa espectacular vamos a jugar nuestro alfil a d3 ¿qué hace nuestro alfil a d3? dejar de defender este peón con la dama y fijaos nos lo atacan con una pieza con dos y con tres y ahora lo estamos defendiendo solo con dos porque la tercera la hemos dejado sin defensa a este peón y por lo tanto nuestro rival se piensa que va a ganar el peón súper fácil simplemente con los cambios fíjate que ha ganado un peón ahora dama por caballo y el resultado es que ha ganado un peón sin embargo existe este jaque a la descubierta espectacular jaque al rey con el alfil y a la siguiente jugada nos vamos a comer la dama por ejemplo si mueven el rey nos comemos la dama y si se cubren con el alfil pues primero comemos el alfil dando jaque desviamos un poquito el rey y ahora sí nos comemos esta dama totalmente limpia oye Chesticher yo tengo un amigo que siempre juega lo mismo que yo siempre me copia si yo juego este peón aquí él también me juega aquí todo el rato me hace el espejito pues te enseño como ganarlo con esta trampa de manera súper sencilla vamos a colocar nuestro caballo a F3 atacando su peón ah que ya se está empezando a pasar de listo el caballo F6 hace lo mismo que tú y te ataca también este peón pues venga entramos en el juego comemos este peón y cuando nos coma el nuestro fijaos que lo que vamos a hacer va a ser jugada muy interesante como dama E2 esta dama ya está mirando con rayos X a su rey fijaos que de nada serviría seguir copiándonos porque comeríamos su caballo y defenderíamos este caballo de aquí por lo tanto tendríamos un caballo de más es por eso que una vez llegamos a este punto otro rival tiene que mover su caballo y una vez mueva su caballo ahora existe esta descubierta increíble caballo C6 jaque con la dama no se puede cubrir con la dama porque ganaríamos la dama muy suculenta y tampoco se puede cubrir con el alfil porque también ganaríamos la dama muy suculenta así que haga lo que haga en esta posición ganaremos la dama venga que otra defensa nos pueden hacer la defensa escandinava uy pues aquí tengo una trampa espectacular la defensa escandinava fijaos que nos ataca el peón directamente en la primera jugada pues nosotros que vamos a hacer pues meterle aquí una trampa y dejar que nos coman este peón totalmente gratis y además dejamos que nos ataquen este caballo como nos están atacando este caballo que no se hablar como nos están atacando este caballo lo vamos a tener que mover y lo vamos a mover a esta posición porque así volvemos a atacar su peón lo tienen que defender y la manera más fácil de defender es caballo F6 desarrollan una pieza además del enroque y defienden este peón de aquí que es el peón que tienen de más entonces lo que vamos a hacer es intercambiar este peón de aquí por su peón ahora lo estamos atacando es por eso que lo más sencillo para nuestros rivales capturar aquí nosotros importante capturamos de alfil y ahora tu rival se ha asegurado un peón de más lo único que le molesta de nuestra posición que es este caballo puede ser que lo intenten expulsar pero esto ya es un error grave si no tienden a la amenaza y hacen una jugada como expulsar el caballo ya casi casi no han perdido la partida porque existe este sacrificio de caballo por aquí bombazo espectacular fijaos que el rey lo tiene que capturar obligatoriamente porque si no mira le ataco a la dama y le ataco a la torre va a perder material sí o sí es por eso que tiene que capturar este caballo y aceptar que ha perdido material y es ahora donde viene otra descubierta fijaos la dama entregamos el rey por aquí entregamos el alfil por aquí para evitar que el rey vuelva a defender la dama tiene que capturar o bien irse por aquí y haga lo que haga vamos a capturar la dama a la siguiente jugada también dama limpia en muy muy pocas jugadas como quiero que tengáis trampas para todas las partidas venga va ¿qué apertura nos falta? pues nos falta también la defensa karokan cuando nos juegan c6 a ver chesticher ¿en serio existe una trampa contra la karokan? si es la defensa más sólida que existe pues claro que sí si en este canal hay trampas para todo d4 aprovechamos ya sabéis cuando no nos ocupan directamente el centro para hacerlo nosotros con nuestros peones y así ganar un poquito de espacio sin embargo la karokan cede el centro porque ahora lo golpea de manera fuerte ya que este peón apoya su peón central simplemente vamos a jugar caballo d2 como si fuera una especie de tarras en la francesa jugamos el caballo en d2 y defendemos este peón de aquí fijaos que si nos cambian este peón simplemente comemos con el caballo ahora la idea es muy sencilla el negro quiere jugar caballo f6 pero no le gusta mucho porque tras los cambios va a tener que doblar uno de estos dos peones y la estructura va a quedar un poquito débil es por eso que en vez de jugar caballo f6 primero juega caballo d7 para luego jugar caballo f6 y tenerlo protegido y no tener que doblar peones y cuando vemos caballo d7 nosotros ya jugamos nuestra jugada dama e2 para meter rayos x hacia el rey porque ya sabemos que cuando hacen esta jugada quieren hacer caballo f6 y ahora lo que hacemos es nos venimos para aquí y jaque mate metemos un jaque con el caballo pero el rey no puede ir a ningún sitio porque está encerrado por sus propias piezas y el peón no puede matar gracias a la dama impresionante que hemos colocado justo aquí delante para realizar la clavada es impresionante esta trampa o no pues espérate que aún hay de mejores que apertura nos queda la terrible defensa damiano cual es esta después de caballo f3 hasta aquí todo tradicional tienen que defender este peón ya sabéis que esta jugada es muy normal defender con el caballo incluso también es muy normal esta jugada de aquí para defender el peón pero una de pésima es jugar f6 para defender este peón esto es terrible y muchísimos principiantes lo juegan pero aquí tenemos el sacrificio brutal de caballo caballo por e5 y prácticamente ya estáis ganados fijaos os capturan el caballo es verdad tenemos un caballo de menos pero se abren demasiadas líneas hacia el rey que vamos a aprovechar directamente primero con la dama damos este jaque en la diagonal fijaos que muchos estaréis pensando bueno me paro con este peón entonces jaque y me voy a comer la torre a la siguiente jugada por lo tanto no es posible ni mucho menos jugar este avance de peón tras este jaque tendrán que mover el rey y esta secuencia terminará en jaque mate lo más probable nos comemos este peón de aquí jaque fijaos el rey única casilla legal donde puede moverse es esta de aquí y entonces vamos a seguir con nuestros jaques ahora incorporamos el alfil jaque el rey no puede volver hacia aquí sino que tiene que irse hacia el lado y simplemente lo vamos a acorralar primero con la dama jaque y ahora jaque a la descubierta con el alfil fijaos entre este alfil esta dama y este alfil lo estamos acorralando sería jaque mate a no ser de este peón pero simplemente jugáis h4 y el jaque mate será totalmente inevitable fijaos que lo único que puede hacer es intentar dar un jaque por aquí y simplemente jugamos c3 la amenaza sigue igual pero además estamos atacando este alfil fijaos que la siguiente jugada puede ser peón por jaque puede ser alfil por por ejemplo cualquier jugada cualquiera incluso si nos intentan cambiar las damas entonces simplemente podríamos venir por aquí jaque cuando mueva el rey podríamos capturar la dama y tendríamos una dama totalmente gratis de más aquí ya os digo yo que está totalmente perdido esta apertura es terrorífica bueno chestichel ¿qué pasa? ¿solo tienes trampas para las piezas blancas o qué? ¿eres un racista? pues no evidentemente os traigo alguna trampa también con las piezas negras que sé que muchos me lo pedís fijaos vamos a jugar el doble peón de rey e4 e5 caballo f3 y vamos a jugar ahora sí caballo f6 pero no vamos a caer en la trampa cuidado no caigáis en la trampa que os he enseñado anteriormente cuando os capturen este peón ni se os ocurra volver a capturar aquí lo que tenéis que hacer es lo siguiente jugaréis caballo c6 y planteáis la trampa espectacular ¿por qué? porque tras los cambios de caballo fijaos que estamos atacando este peón de aquí con nuestro caballo y lo tienen que defender por eso suelen jugar de 3 para defenderlo de manera súper sólida y que no exista ninguna trampa pero la trampa sí que existe mejoraremos nuestro alfil atacando el punto débil ya sabéis que el punto débil es este de aquí porque solamente está defendido por el rey así que punto muy débil cuidado nos vienen a atacar con el alfil ahora ¿qué pasa? este caballo no se puede mover si se mueve este caballo a cualquier sitio nos captura la dama y prácticamente perdemos la partida ¿verdad? pues ahora lo que vamos a hacer va a ser mover el caballo y no solo eso sino que lo sacrificamos fijaos que sacrificarlo no pasa nada porque si nos lo comen comemos por aquí y no pasa absolutamente nada pero claro me estás diciendo Chestichas ¿te acabas de dejar la dama? ¿en serio eres tan malo que me estás enseñando a dejar la dama? ¿qué pasa si me captura la dama? entonces tu rival simplemente tendrá que abandonar tras la jugada alfil por f2 jaque fijaos que este rey no puede comer porque está el caballo simplemente puede venir hacia adelante y ahora incorporamos la otra pieza que nos falta al ataque este alfil de aquí que se coloca en esta diagonal no solo para comer la dama sino que para dar jaque mate ya que este rey se ha quedado sin casillas no nos hace falta la dama para ganar la partida ya sé que odias que te hagan el gambito de dama es por eso que te traigo una trampa increíble como siempre para ganar al gambito de dama que es esta apertura que tantas partidas te hace perder c4 fijaos el gambito de dama entonces nosotros vamos a sacar a nuestro rival de sus casillas ya directamente en la segunda jugada regalamos el peón del rey y no solo eso sino que lo regalamos dejándonos que nos ataquen este caballo ¿dónde vamos a llevar este caballo? existen dos trampas la primera trampa que os voy a enseñar ahora es colocando el caballo por aquí ¿qué amenazamos con el caballo por aquí? pues estamos amenazando venir con el alfil por aquí apoyado de este caballo que cubre estas casillas para dar un hacke terrible al rey pero me diréis oye chesticher simplemente esto se para con esta jugada y este alfil ya no viene por aquí no pasa nada entonces cambiamos de planes e intercambiamos estos peones de aquí cuando os capturen ¿con qué pieza tenéis que capturar? pues con el alfil ahí está la trampa y con casi cualquier jugada como por ejemplo una jugada normal como caballo f3 ya han perdido la partida tendrán que abandonar después de este bombazo caballo por f2 regalando el caballo otra vez lo tendrán que capturar sí o sí porque estamos ante la misma tesitura que una de las primeras trampas atacamos la dama y atacamos el caballo si no comen perderán material y cuando coman el caballo otra vez desviación del rey colocamos el alfil por aquí jaque no puede volver hacia atrás a defender la dama puede capturar con el rey con el peón puede venir con el rey aquí o aquí pero haga lo que haga la solución será la misma nos comeremos la dama de manera totalmente gratuita y hemos ganado al gambito de dama en unas pocas jugadas y para terminar el vídeo y como última trampa te enseño una trampa en la que vas a ganar en solo 4 jugadas y si tu rival es principiante muchas veces caerá en ella es cuando juegan esta jugada de aquí que es muy mala pero si no sabes aprovecharla te quedarás exactamente igual entonces regalaremos este peón de aquí sí la primera jugada otra vez regalamos un peón y ahora que eches tiche tenemos un peón de menos sí pero ahora vamos a sacar la dama a pasear y a dar este jaque de aquí jaque el rey no puede ir a ningún sitio simplemente nos pueden atacar la dama y entonces rápidamente vamos a hacer parecer así un poquito que somos muy malos y regalaremos la dama y cuando la capturen simplemente entramos con él al fin jaque mate este rey no puede ir a ningún sitio y ninguna de las piezas se puede colocar en el camino del al fin espero que os haya encantado este vídeo suscríbete al canal si aún no lo estás no me hagas enfadar y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós no me hagas enfadar